A principios del siglo XX surgen las primeras noticias de la banda de música que les presentamos a continuación. Nos vamos ahora hasta la villa y puerto de Tazacorte, siendo su posible director y fundador, don Romualdo Pérez. En la época de Tomás Martín Betancourt, allá por los años 80, hubo incluso dos bandas, una juvenil y otra de mayores. En la actualidad, este colectivo lo conforman alrededor de 25 componentes y su director es Miguel Alberto Camacho Amaro y nos interpretan la obra Banda Tropical arreglada por Juan Roig. Les dejo ya con la banda municipal de música de La Villa y puerto de Tazacorte. La Villa y puerto de Tazacorte 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 La Villa y puerto de Tazacorte